A la tinja la gui Chambaru A la tinja la gui A la tinja la gui Chambaru 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 Cocoso, delima saqueño lo que fe de guie Alayé doka bolokolo nye Bolokolo me voy chien alayé Cocoso, alayé bolokolo nye Nanyé daba ma parikada Ami soli aminata deka Noye mohamo de Muzaffay Fula mo kundigi Anilabana mo kundigi Mahamadu Muzaffay Ala Anna fani chibaba imbarika jini lahara Mudi bubade nye Kandara kandu Mãe se sumu Nne ka kakoloke Kakoloke mi ngala tusu suma simpani Kakoloke mi ngala mogunye simpani Kakoloke mi ngalaıs mungуже합 Mikalan saqueño loboò da bandanye Sano hasn keno sì Cante, Cante 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 Beba, May ¡Gracias por ver! 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 ¿Qué es lo que te da? Kalkolapumutakokoyere uludei, inisu Muerewewe badenga ilame Kanta la kanta Kanta la kanta, inisu Takabanadei Manewarititalahara Kalkolakeme mbaa shikikamiri Yati imewula Kako la kemb p Shengage c Like la Kako la kemb p S Violence the city Deceba ton la cosek holi aléyebi mekoum a Chama de mb Senti oye Kako la kem na fruro in ebornorado Kako la kemi a delorado Kako la kemi a boyarado Déceba inisuu Codlante isuu Kako la ke ¡Suscríbete al canal! 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 Babu Kante mpadinge, alaka babu, anemokoka babu Kante, babu Kante, jie chesiri sudi, ni mami mbara chesiri ma, ubi mbineke di chesiri bauma, chesiri ba mbibara kenie, babu Kante minapen moyu chesiri ya fosuta, kebasuta. G comparing chesiri ya fosuta, kebasuta da sadia ba mbow, adnan 22 includech g party huyehan foumabaa wahayogwa, gefiwunev subjiro'anени shiiri mapu konga kol the sadia basuta huyo ha� osuaki, faso konaael représokonaboiono hwluh cownyso, ni yaга balma ya fo aten'derehatn k 31 mines� wrappingu ziira, Kandara Kanti y kadi jele musaye mbife Ine jele musake ganyono Ke neka nufisha billahi ala jati Nihidon Ame wati jambo Iko jele ke ala yudianye Wapalimaya kadi nekandara Kanti Neko kandara mbuye barika denye Abarijie wapiduru anifla Anikemenani Kuchine jele musake ganyo kakola diomenga Nafuna mbibibula tablo tofeka ni ala madioma Bakule sarafemasa Nafuna kikibu ni tisaka di mama Sorakuyelo nafuna lawa Ya kantiki Managura liichen taka jele ke maná mbola Noene jele musake ganyo Bakalipari Rejdi ebena Kokoa manette, napoka Union Oena kab treballarasa Anеше sarafemasa Kailukulu balika Adama-buita Myanmar Adino Prapa ampakita kadji 7. 7. 9. Mga mamani foe coble. Que ni jikita bipu nahana madeka, bipu nahana madeli mi jiki ya kumafo. Ni jiki ya kia wale do nanusora kucheka bui koro mamenja atukuni. Nenga kanta na kante, cha iye chebakoraye. Nya ngodan, mso sebedee, takabana de. Nifoli se empusa ya esini domba achamandum. Kondwa nibi nyumando, nyumakebaye, fo nyumando ba kilengile. Kondwa nibi sabako nyumando, fo nyumando ba kilengile. Adama denya toto na fitiri wale hai. Adama denya toto na nyonjava hai. Balima utipe tukuni, sinji utipe tukuni. Nimanasura utipe tukuni. Nifemi mami mbolo, amboka tuko utenye. Nifidi mami mbolo, amboka danga denye. Nafolo tiki ya, oni tuko undenya menga. Nafolo denya, oni danga denya tikile. Kakolo ke, mefilik ayere kuma nebe ni kanta la kante de. Nijilomza jini ke la yononansade. Ngolo kante. Badengi umansi jinyumano. Kanta la kante badenge. Moudipo badenge. Ngolo kante ili juu. Balakante. Durosina balaba Bala Doloka vi Muzah Voy me balima yabo Ayaba maniona balima yela Banjuku kante Ni auka balima ya kashiti yede Adogo kesabu Abalima kesabu Noye kanda na kande Banjuku kante Asigorobe me espayima Voy me balima yabo Adama dee mi segeke wale tisafiyo Adama dee kena njini ke jabeye Nijijabe yijibu ya beye Nga esigoro ni pedi kadi Kakola kemi numeke Danga dinye munu meke jugu sa mwe Nenga kakola dee unmena we Ayewosu kakola dee unjela Neno kawaka wasu Ayewosu ni banyu manzore Ayewosu ni fanyu manzore Nga akena wasu ni nafulo ile Ay Akena wasu ni nafulo ile Ni nafulo ba wabulu Abanyo nawera bulu Nisanu ba wabulu Abanyo nawera bulu Kandala kande Ini balima wu Ayewosu ni barikai Barikati wu au nishu Braikati wu også Mas suちゃ de mi orgullo, si de mi origina la ladera ¡Que se hace Dicen! No me dico sufr解 con un auto Mi photos fin y hacer ¡Ya! ¡Lo mens refięcy! ¡Ah! ¡Ya! ¡Gu demandan un mundo! ¡Que el origina la TV yo lomoi, Si lo iba a elegir, no lo había visto ¡Gl IBM también! ¡Gracias por ver el video! DIVI SISUGO INISU SISUGO PANASAMA IAI KANTE BADINGE KANDA LA KANTE INISU ALAKA IAI KANTE BINTU KANTE BADINGE O BADINGE DITIYEWA KANDA LA KANTE FUIMEPALIMA YABO FUIMEPALIMA YABO IAI MASSAKER IAI MASSAKER KANTE RAKANTE JELIMUSA JELIMUSA IAI NANAWA IAI IAI NICHO IAI MASSAKER IAI MASSAKER IAI MASSAKER IAI MASSAKER IAI MASSAKER IAI MASSAKER LILY Misigibangana ngayangak Sofeya minye kilye Nixowanengboe naga benyeo enyena Ala demi mobilu konamuku ukishi Saka Uifio ndweh gitona hade Uifio ndweh telezona ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!